Huawei lanzó al mercado peruano su nuevo smartwatch denominado Huawei Fit Este reloj se caracteriza no solo por darte la hora, sino también te brindará información sobre tus notificaciones Qué actividades debes hacer para mantenerte en forma, cuándo debes pararte de tu sitio para evitar el sedentarismo Cuántas horas debes dormir en promedio, etc. Un dispositivo tan inteligente que aseguramos disfrutarás mucho cuando te lo coloques en la muñeca Pero hay algunos detalles que nos gustaron y otros que no Hola, mi nombre es Rommel y este es nuestro análisis del Huawei Fit En cuestión a diseño, el dispositivo es bastante ligero y nada pesado Está hecho de plástico y tiene una pantalla en blanco y negro En modo descanso podrás verla ahora La correa se ajusta a cualquier tipo de muñeca Por lo general, tengo que ajustar algunos relojes hasta el orificio final Sin embargo, este no me ha pasado para nada Pues tiene agujeros hasta de sobra para moldarse a tu brazo En el caso de que sea delgado, como el mío Es resistente al agua y al polvo, pues cuenta con certificado IP68 Por lo que podemos utilizarlo incluso hasta cuando nos bañamos No le pasará nada El Huawei Fit no tiene ningún botón En el caso de que el software se bloquee, podemos reiniciar conectando un botón Que se encuentra en la parte inferior del cargador El cual se acopla magnéticamente con los pins de carga Entonces, ¿Cómo se comunica a través de nuestro cuerpo? Pues por medio de nuestras pulsaciones En cuestión al desempeño Huawei ha dotado a su smartwatch con un sistema de actividad propia Este software en conjunción con la aplicación de Huawei World Nos permite combinar datos con portales de fitness estándar como Google Fit La aplicación ofrece una visión general de tus actividades deportivas y sueño Los datos de la aplicación se van actualizando conforme vaya produciéndose el movimiento y el pulso La actividad es que el reloj haga todo por sí mismo y de forma inteligente Reconozca todo lo que estás haciendo Corriendo, si vas a bicicleta o si haces natación Lo que sí debemos darle una manito abajo Es que en el caso de las aplicaciones importantes como mensajes de texto WhatsApp no están preconfiguradas Y por lo tanto, no las recibirás a menos que hagas una configuración manualmente ¿No te gusta hacer deportes? Pues este reloj hizo que me levante de la cama varias veces Aunque debo confesar que no soy deportista Este dispositivo me animó a dar cuatro vueltas a la manzana Vaya que contabilizó todas las calorías que perdí En cuestión a batería A lo largo de modo de prueba El Huawei Fit nos demoró en cargar de dos horas estando en 0% El cargador viene sin toma corriente Por lo que es preferible que uses el del Mate 9 Finalmente, debo decir que su batería me dejó sorprendido Duró hasta cinco días sin apagarse y sin parpadear En conclusión, si tenemos que describir al Huawei Fit Debemos decir que su batería es increíble Cinco días sin cargarlas es suficiente como para hacer todas sus actividades deportivas Mirar la hora y recibir notificaciones Su diseño es súper ligero, bastante deportivo Y no hace que la muñeca suda en ningún movimiento Lo malo está es que el dispositivo no cuenta con un modo Para poder manipular tu música favorita cuando haces deporte O ver Whatsapp sin antes configurarla manualmente Si te gustó este review, dale manito arriba Si no te gustó, déjanos tus comentarios Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!